Música Esas liebres de Chihuahua ya se pusieron ligeras Los que perseguían las presas, hoy los persiguen las fieras ¿Qué pasó mi comandante? ¿Ves quién? ¡Puerta Sevillero! Vamos a ver el playboy dando faja al San Martín ¡Venga, venga! ¡Cuáles son tan rojos para las águilas y de nada más que carrerón! ¡No, no, no! Los amigos que ahora tienes, saben que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua, tú lo llenas de vergüenza En Bainopa traicionaste a Silver y a sus amigos En la ciénega, Carmelo, hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos, cuéntale este cuento a tu hijo De Chihuahua a casas grandes, alguien cantaba un corrido Alabando a un comandante y a un gatito mal nacido No sé si...